Hola amigos de Latinoamérica, a todos los que siguen estos videos por el canal de YouTube Nutricionista de Natapia, un saludo cariñosos. He leído sus mensajes de agradecimiento, se nota el cariño y aprecio, es mutuo, a la gran familia de OmniLife. Hago estos videos con el objetivo de enseñarles acerca de nutrientes. La mejor tecnología del mundo la tiene esta empresa maravillosa que es OmniLife. Y les voy a hablar hoy del cafecino, el cafecino su twin. ¿Qué nos puede entregar este producto que ha batido récord de ventas en Chile? Les cuento que en Chile ha sido tan impresionante el tema del cafecino que ya se ha agotado 8 veces en el país. ¿Por qué tanto? ¿Por qué todo el mundo quiere tomar cafecino? Por dos razones, café verde orgánico e inulina de agave. Muchos beneficios para tu salud con estos dos nutrientes. Hablemos primero del café verde orgánico. ¿Qué nos puede entregar este maravilloso nutriente que nos entrega el café verde orgánico? El nutriente más destacado en el café verde orgánico es el ácido clorogénico, un potente antioxidante. Con ese beneficio no más, tienes una gran ayuda para tu salud porque los antioxidantes son fundamentales para la prevención del cáncer. Pero tú quieres saber este producto para la pérdida de peso. El mismo ácido clorogénico ayuda mucho a disminuir el porcentaje de grasa. No solo de la grasa intraabdominal, centímetros de abdomen, sino de la grasa corporal total. ¿Cuánto se baja con este producto el cafecino? Se baja bastante, entre 3 a 6 kilos al mes, tomando dos sobres al día. Porque se potencia con su otro nutriente, que es la inulina de agave. La inulina de agave, como allá en México me pueden encontrar más la razón que los otros países del mundo, es donde se saca el licor este, el tequila, tan famoso para ustedes los mexicanos. No quiere decir que este producto te va a hacer daño por eso, que tenga alcohol, no tiene nada que ver. Es el mismo ejemplo con la cerveza. La cerveza tiene lúpulo, que es maravilloso para todo lo que es la terapia estrogénica, la mujer menopáusica. Es el mismo ejemplo. La cerveza tiene lúpulo y es la planta medicinal de la cerveza, por eso es tan saludable consumir cerveza sin alcohol. Y en este caso la inulina de agave, donde se hace el famoso trago tequila, tú le sacas el beneficio de la planta medicinal. La inulina de agave es maravillosa. Ayuda a bajar la presión arterial y quizás esa es la razón más marcada, junto con qué es café verde orgánico, de por qué este producto lo pueden tomar los hipertensos. Hay mucha gente, sobre todo en Chile, que la gente es más prejuiciosa, que dice, es café, tiene cafeína. Y claro, tú ves en la información nutricional que sale, claramente que esto tiene cafeína. Claro que sí, lo ubicas y ves cafeína, por porción de producto reconstituido tiene 100 milígramos. Y ahí lo leen todos y tú te asustas y dices, ah, tiene cafeína, no puedo, eleva la presión. Te lo digo, con toda autoridad en nutrición, con mis años de estudio, esto no le da la presión. Porque es café verde orgánico, porque tiene mucho ácido clorogénico, un potente antioxidante, porque tiene inulina de agave. ¿Qué le va a pasar a la arteria? Va a haber fluidez de la membrana, fluidez en cómo la sangre recorre la arteria, elasticidad arterial. Va a disminuir el porcentaje de grasa, van a disminuir los vasos sanguíneos que nutren ese tejido, por lo tanto va a disminuir la resistencia vascular periférica. Además, con eso, ese mecanismo fisiológico va a disminuir tu presión arterial. Espero que lo hayas entendido y te quede claro por qué este producto sí lo pueden usar los hipertensos, con toda confianza. Me preguntas también, ¿lo pueden usar embarazada? ¿Lo pueden usar mujeres que amamantan? Estamos hablando de nuevo, basa en información nutricional, dice, cafeína, 100 milígramos por producto reconstituido. ¿Cuánto se absorbe por lactancia materna? ¿Cuánto absorbe el bebé? El 10%. Estás hablando de 10 milígramos de cafeína que va a absorber el bebé con un sobre al día. Esos 10 milígramos no le hacen daño al bebé. Entre 8 y 10 milígramos de cafeína no tiene ninguna relevancia clínica. Y más aún, si te explico que este tipo de cafeína, porque es café verde orgánico, porque es inmunina de agave, no tiene ninguna alteración en el sistema nervioso central. Puros beneficios tomando el cafecino. A nivel cardiovascular, disminuye de peso, disminuye el porcentaje de grasa, limpia tu colon, previene el cáncer de colon, ayuda a sentirte bien y pleno, porque va a haber tal grado de detoxificación celular que cuando pruebes el primer sobre te vas a acordar de mí. Los productos de OmniLight son 100% seguros. Es por eso que aquí y en todo el mundo, todos quieren consumir productos.